¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy me he venido aquí al estudio porque estoy currando. Estoy currando en una lotería. ¿Qué es la lotería en el mundo de los toys y por qué se hacen? ¿Vale? Suena muy raro, ¿no? Eso de una lotería. Pero sí, se hacen, se hacen. Y tiene un motivo. Os lo explico en un segundo. Y bueno, ¿qué es una lotería en el mundo de los toys? Pues es muy sencillo. Una lotería es básicamente un sorteo que se utiliza como recurso cuando el artista tiene menos figuras que es gente que se prevé que las quiera. Pues hace este sorteo, se da un tiempo para que la gente se apunte y pasado ese tiempo, se le dice a la gente que se va a hacer el sorteo. Pongo el nombre de la gente en papeles, lo he hecho todo en un tarro. Yo solo hago un directo en Instagram y cojo el que ha ganado. Entonces la gente ve que no hay ni trampa ni cartón. Y el que gana, o sea, el que sale cogido del tarrito, es la persona que tiene derecho a comprar esa figura, esa pieza única o esas piezas o lo que sea. Ahora estoy revisando los correos que he recibido para participar a la lotería. Normalmente se piden requisitos y yo os cuento lo que pedía yo. El nombre, el número de teléfono, porque luego me lo van a pedir en correo y así lo tengo ya, la dirección por lo mismo y lo que pedía yo así un poco más especial es una red social. Pues porque muchas de estas personas que se unen a la lotería y lo que quieran es pillar la figura para revenderla. Estos son los que se conocen como flippers o resellers, básicamente. Lo que voy a hacer ahora. Me voy a tirar un ratico aquí trabajando, clasificando. Voy a poner cada nombre, cada participación según la figura que quería y voy a imprimir todos los papeles para mañana el sorteo. Ya está todo preparado más o menos. Ha sido un poco de última hora y vamos tarde, vamos 15 minutos tarde. Hey, everyone, what's up? Sorry for the delay. Yeah, everybody ready? Thank you everyone for joining today and everyone who joined in the lottery. We'll be doing more in the future and there's a special colorway coming for Christmas in Play Toys Forever, so you have more chances to get more toys. Pues bueno, pues ya está. Ya hemos terminado con la lotería. La verdad que ha sido divertido. Tiene muchísimo curro, la hostia de trabajo, sobre todo cuando se presenta a tantísima gente. Pero no se merece la pena porque sabes a quién le toca y te puedes... Coño, puto pelo. Te puedes cercionar de que no es un flipper. Aunque muchas veces la cagan, ¿no? Y te la cuelan, te la cuelan. Pero bueno, yo hago todo lo que puedo para que los fans de verdad se lleven las figuras y me quedo más o menos satisfecho con eso. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayáis aprendido algo sobre cómo se hacen las ventas en el mundial de los toys cuando hay más gente que juguete. Y nada, nada más. Pues eso, que el siguiente vídeo será otro videoblog. Todavía no he decidido cuál, pero que sea cual sea, pues espero que lo disfrutéis como hasta ahora sé que algunos habéis disfrutado de los vídeos. Nada, muchas gracias por ver el vídeo y suscribiros los que seáis nuevos. Por favor. Adiós.